Canal 6 TV Una comitiva de ciudadanos de diferentes colonias de Ixtapaluca como Plutarco, Elías Calles, La Antena, Tamarindos, Espartaco, Elsa Córdoba, entre otras, acudieron al Palacio Municipal con la finalidad de entregar el pliego petitorio del año 2017. Los habitantes quienes se reunieron con funcionarios solicitaron mejoras en sus colonias como conclusión de pavimentaciones, un comedor comunitario, más apoyos de programas sociales por mencionar algunos. Ahí se nos hizo la entrega del Centro de Desarrollo Comunitario de la Casa del Adulto Mayor en la colonia Plutarco, Elías Calles. Se empezaron varias pavimentaciones en Prolongación Tepozanes, la calle Cautemo, muy amplias, calles muy amplias y que se empezaron. También se realizó el colector sanitario de la colonia El Caracol, que también es una obra de muchísimo impacto porque la gente ahí desde hace más de 40 años no tenía drenaje, hacían sus descargas así como en la antigüedad. Los colonos aceptan que han tenido respuesta por parte del actual gobierno municipal a otras peticiones para sus comunidades. Reconocieron que después de más de 40 años de rezago en el que vivían estas familias, sus demandas empiezan a ser atendidas. Estamos pidiendo un puente vehicular para que tanto el transporte público como las personas puedan transitar sin ningún problema. Pedimos otras cosas como también una plaza cívica en la misma Espartaco, pedimos más calles para que se pavimenten o se reparen en la Plutarco, en las calles, en la colonia El Caracol también más pavimentaciones. Y algo que nos surge también es el alumbrado público, que mucho del que ya está se averió y entonces necesitamos que los reparen. Las mejoras que se han realizado en diferentes puntos del municipio de Ixtapaluca se han logrado con las gestiones de los habitantes y de las autoridades que han aplicado mayores recursos para obras a fin de tener mayores servicios en las diversas colonias de este municipio. Reportó para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.